hey gamers como están aquí dardos en un gameplay en el teléfono cnnnc de rey no se da miniscope se me fue y vamos a poner nuestro nombre ya puse alan y vamos a dar en saving file uno tos gamepad aquí estamos nosotros qué bonito opción de que dark normal no así y vamos a darle al juego vamos a leer no se lo voy a dejar a long long time ago in a galaxy far far no es cierto when the world was on the bird ustedes leal no lo pienso ver para que esto no se arten lo va a dar rápido si alguien lo quiere leer pues lo puede poner pausa lo poco ahí escuchan soniditos raros es que está pasando rápido o la celda ah no pues qué pachotas y no me espantita good morning master smith esta voz de celda cállense goodness me friends are so long they just nick of the castle and come this way alone the minister is sure to be worried about you you know what to get oh don't worry about him no ese es la princesa oh no ese es el don no oh oh don't worry about him he'll be fine where's alan the whole town is boasting of the annual peace court festival i throw he had no he and the my together with tonight terrible si se lee el mal inglés no es mi culpa ya eso no leen ustedes ya 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 choca oh a dónde vamos ahora cómo estamos nosotros hola i'm the take to get up what oh sí es cierto pero tengo que ir a dar que lo rogar era así así pues no tengo nada vamos bajamos las escaladukis i be que bien había unos jarrones si bien me acuerdo pero pues no oh alan que pedo princesa que pedo jefe como estas voy a dar lento para que lo puedan leer si ya quiero jugar me ha dado la espada pero no la puedo sacar porque pues no pasa nada una espada más chingona de seguro el hierro que tienes ahí está de la caca bueno adiós salda vamos a ir a agarrar rupias o 20 rupias e iniciando pero tenemos una ruta la duda es que si le hace cuando ruedando jeje bueno a ver si hierro la rupias quiero rupias quiero rupias y vámonos vámonos ua maromita ya 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 vámonos ya no te sigo ajá como te estoy siguiendo que no ves si si vamos a ir al festival oh qué lindo hay un negro ahí perdón pero es un negro la verdad vamos a ver que aquí está inútil esta parte cuando lo inicié me chocó porque lo tenía que andar buscando y como ay estoy viendo esto estoy ligando está haciendo vaya me estaba ligando con el señor viejito aquí también deja de ligar me estaba ligando que es mía es mía eh te mato ya no quiero hablar contigo ya aquí me voy a vender algo oh campanita 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 no pues te voy a vender tres cosas carnal una un corazón todo todo te para por si te rompen tu novia un piso diamante que cuesta un chingo y un escudo de madera que no vale nada que quieres coger voy a escoger el escudo que no vale nada porque no te quiero pon atención no te voy a escoger el escudo que no sirve para nada toma que todo todo de un escudo que es de madera sólo sirve para posajerte pero no vale nada te ves hermoso ya me gustaste me cubro así déjenme cambio esto no no si 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 así está bien vámonos 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 vamos a dejar cuando lleguemos a castillo y creo pues para que en el siguiente estudio se como con ganas de oh no que va a pasar ahora es eso ah hijo de su puta madre ahorita ahorita lo mato princesa no te preocupes a ver ponte te pegaste pinche pendejo ahora déjame pasar quiero verlo ahora eres más chida y te pegó una booby cuando me pegó en la booby que nada 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 ya llegamos aquí giro 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 no pues aquí es penalti carna y lo vamos a dejar aquí no sé cuánto llevamos esperen déjenme veo seis minutos que pase la ceremonia y que llegue la parte que yo quiero para dejarlo ahí todo bien todo bien todo perfecto esa es la espada de ya no leí como era ahí está el rey está bien gordote pero siempre porque todos los reyes o padres son gordos me debatí tonto así no pasa el ecuador tintín tintín soy un emo o bueno chicos me voy a salir así a la de rápido déjenme me voy a donde ahí y voy acá para que ya no vean nada espero que les haya gustado denle like suscribanse y nos vemos en el siguiente vídeo así que adiós chicos